Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, mamo, esto es quiero ver. 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 Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, 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 esto es quiero ver. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mamo, 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 mamo. Mamo, mamo, esto es quiero ver, te manan y osas chípe. Mame, mamo, 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 mico, te manan y osas chípe. Mamo, mamo. Abres el mar y vay por ti, y pague iré. Oh, mampe y dai, y palo tu no, y pague iré, y ma pague iré, y ma pague iré.